Amanece otra vez Una persona sin sueños y sin lugar Un conformista sin anhelos de superar Y ahora es tiempo, es tiempo de cambiar Y es tiempo de cambiar Dar un giro a mi personalidad No, no te rías si me ves Que tú y yo nos parecemos Tienes cola que arrastrar No, 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 no te rías si tú me ves Que tú mismo puedes ser El que esté en mi lugar Soy un don nadie y no lo puedo negar Un simple iluso sin una realización Un disparate sin metas y sin razón ¿Dónde están los araganes esta noche? Le hacen la mano a los araganes ¿Y cómo dice? Y ahora es tiempo, es tiempo de cambiar Y es tiempo de cambiar Y dar un giro a mi personalidad Un giro radical Y ahora es tiempo, es tiempo de cambiar Y es tiempo de cambiar Y darle un giro a mi personalidad Un giro radical Un giro radical Un giro radical Y dar un giro a mi personalidad Y dar un giro a mi personalidad Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Caminar sobre el agua No olviden la madrugada Jugarle al mar ¡No! Debe vivir a los puertos Ya lo sé Procedir el agua en vino Ya lo sé No olviden la madrugada No olviden ser el aire Diz o mi me ¡No! No olviden la madrugada 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 Caminar en la lumbre Terminar el venador Jugarle al mar No olviden la madrugada No olviden la madrugada No olviden la madrugada Estoy lo oyendo Del Tú ves en el aire disolver Y tú ves en el aire disolver